en el piso. José, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muy contentos de tenerte. Bueno, para arrancar, para contarles cómo surgió la nota. Juli, acá hizo el contacto. Juli, ¿cómo estás? No te presentamos antes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, contanos cómo la conociste a José. A ver, ¿cómo es eso? Nada, por Instagram veía sus videos y se me ocurrió mandar un mensaje que por ahí me contestaba. Así que, bueno, tenemos un montón de seguidores en Instagram. ¿Cómo es eso? Sí, increíble, increíble. Algo que aún no caió. Y no quería dejar de preguntarte, ¿cómo arrancaste? Vamos por el principio. ¿Cómo fue la música? Yo siempre de chiquita canté y el año pasado estaba muy a la musa del ukelele y se me dio por comprarme uno y empezar a aprender por mi cuenta las notas. Y nada, empecé con un poco más de técnicas de canto y mis amigas me decían, dale, subí y yo no me animaba hasta que, bueno, me animé. Y bueno, a la gente le empezó a gustar y a partir de eso, como que... ¿Cuántos años tenés, José? Tengo 16. 16. Súper jovencita, bueno, seguís en el colegio, me imagino. Sí, estoy en anteúltimo año. ¿Y cómo es eso? ¿Tus compañeros cómo lo viven? Me imagino que siempre te piden que les toques algún tema, que les cantes o no. No, son muy pacíficos, por así decirlo. No, no son de pedido mucho. Bueno, y en este camino de la música, ¿quién te acompaña? Me imagino que tenés a alguien que siempre está para vos, que siempre te sigue. ¿Por qué? Puntual, no hay nadie, porque tengo una familia enorme que están todos ahí atrás diciéndome, ¿a dónde te tengo que llevar? ¿Qué tenés que comprar? Y todo, así que puntual nadie. Sería mi familia en total. ¿Todos ahí bancando? Todos, todos, todos. Bueno, y una persona especial que está por acá, no sé si querés nombrarla. Teresita Díaz Colodero, que se está escondiendo. Es la que también, ella me ayudó un montón. Bueno, me imagino que tu mamá me contaba ahí que se quedó por atrás una familia enorme. Sí, gigante. Bueno, ¿cómo es eso? ¿De cuántos tíos tenés? Un montón. Son, de parte de mi mamá, incluida ella, son dos hermanos y aproximadamente cada uno tiene como tres hijos, así que imagínate. Sí. Y de parte de mi papá uno, pero también tienen tres hijos. Bueno, qué bueno tanto apoyo, la verdad es que me imagino lo que debe ser. Increíble. Y tu mamá es de esas mamás cancheras, ¿te sigue por las redes? ¿No te sigue? No, sí, me comenta todo, está ahí atrás siempre. Bueno, ¿les parece ir con el primer tema y seguimos charlando con José? Genial, bueno, entonces vamos ahora sí con No Hay Nadie Más, por José Zurdo. Zaurdo. No recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me será Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Bueno, pasaba ahí, no hay nadie más Por José, la verdad es que acá en el piso quedaron todos con la boca abierta Muy emotivo, la verdad, muy linda voz, increíble Gracias Julia acá Tremendo La carita de Julia no te explico Bueno, la verdad es que increíble, el tema de shows, ¿cómo venís con eso? Bastante bien, de un momento para otro es como que Todo va apareciendo de a poco y nada Me imagino, super, me imagino, no, no, no La verdad es que, bueno, acá Marta, increíble ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo vís eso? Me contactan, bueno, vía Instagram como el contacto Juli Y la mayoría de las veces por mail también, que está en el perfil de mi Instagram ¿Y cómo te organizás? ¿Con el colegio? ¿Con los shows? Me imagino que te formás en alguna escuela Sí Bueno, cuando tengo tiempo libre practico, que es lo único que hago prácticamente Y hago canto también Y nada ¿Y en la familia hay alguien más así que esté abocado a la música? ¿Fuiste la primera? Sí, en la familia de parte de mi mamá Tengo mi abuelo, que es Mariano Paz Que es muy conocido en Santiago del Estero por cantar Chacarera Y nada, y él tocaba la guitarra, lamentablemente ahora no puede Pero también tengo una tía que toca muy la guitarra, entonces siempre me acompaña Con las hijas que cantan todas divinos O sea, tenemos un coro tremendo y bueno, eso me va a ayudar Bueno, me imagino, bueno, después si hay videos vamos a pedir videos y vamos a seguir publicando en las redes Pero bueno, para los que están del otro lado pueden seguir la transmisión en vivo desde YouTube Como Radio Más Pilar nos pueden encontrar, así pueden ver a José por ahí Pueden dejar sus mensajes en el WhatsApp al 1130-05-7645 Pueden dejar sus mensajitos de apoyo, lo que quieran por ahí Y en Twitter, Facebook e Instagram como Radio Más Pilar Y también pueden encontrarnos en Twitter como escape-derutina Y a los que quieran seguir el Instagram de José es José Saurdo, Z-A-U-R-D-O Así, todos juntos, sin puntos, sin nada No, no, nada Ahí pueden seguir el vivo entonces Y bueno, vamos ahora con otro tema, ¿te animás? Bueno, dale Pensaba hacer otra vez hacia atrás Vamos con esa No me salen las palabras para decirte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo enviarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar No, y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se te uniga y yo te espero El destino no nos tiene que importar Bueno, ahí sí Ahí sí pasaba José con otra de sus canciones Y no quería dejar de preguntarte El primer show, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? Me imagino lo que debe haber pasado por tu cuerpo La primera vez fue en la apertura de Vale Madanes Y nada, fue como para primer show fue algo muy wow Nada, estaba temblando La primera vez, es más, me subí al escenario Y el micrófono se empezó a caer Y yo estaba tipo, bueno, aquí a mí me ayudé No sabía qué hacer, estaba tipo en shock Y nada, y me mandé y pude, por así decirlo, cantar Bueno, me imagino, debe ser súper emocionante Y súper lindo Y en las fiestas familiares y así Se arman fogones o cosas por el estilo No, me imagino Todas, no hay una que falte un fogón Es más, algunos ya se cansan y me dicen Nada, se encerrato en un cuarto, no te queríamos escuchar más No, no, tenés una voz muy linda La verdad es que no se pueden cansar de eso Acá, Juli, vos alguna pregunta que le quieras hacer? No, no sé, es una genia realmente, no puedo creer Y bueno, tenés algún profesor de guitarra, de canto O te tiraste sola y fuiste aprendiendo Guitarra, sí O sea, no, guitarra me tira al revés Guitarra no, empecé por mi cuenta Tipo, tenía una guitarra tirada Y una de las hijas de mi tía de la que te conté Nada, me dijo, mirá, es una canción Y me empezó a meter, meter, meter Y aprendí Y canto, nada Le empecé a meter a full hace un año Y con clases y todo Y cómo, bueno, cómo son esas clases Digamos, cuántas veces a la semana le dedicás Cuántas horas Semana por medio Bueno, vamos ahora con algún tema que nos elija José Y seguimos con esta hermosa entrevista a José Y con más escape de rutina